Acaban de hacer público ya el análisis de la categoría 212. Tyler Mannion, el vicepresidente de la IFBB NPC y uno de los jueces principales del Olimpia, ha explicado en nombre de todos los jueces por qué ganó Keon Pearson, por qué quedó segundo Clarida y tercero Ángel Calderón. Hoy vamos a hablar acerca de esto, os voy a contar a traducir lo que han dicho. Y permitidme que os adelante que no estoy nada de acuerdo, ya hice un vídeo diciendo que lo de Clarida y Ángel había sido un robo, y lo mantengo y voy a explicar de nuevo por qué. Pero primero vamos a ver el análisis de las cuatro primeras posiciones del top. Empezando por Keon, increíble físico, increíble look, increíbles mejoras desde el año pasado, ha mejorado todos los puntos débiles que tenía tremendamente. Sus piernas en general, tanto cuádriceps como femorales, de frente y de lado, han mejorado tremendamente, mucho detalle. Su espalda tiene más densidad y tamaño que nunca, el pecho también ha añadido un montón de tejido y de detalle. El dominante de todo el fin de semana. Hasta aquí estoy de acuerdo, no puedo estarlo más. Keon Pearson es top 1 y lo merecía totalmente, era como una categoría aparte. También hice un vídeo hace poco comparando el Keon del 2024 con el del 2023, y la diferencia es enorme. Os lo dejaré en la descripción y el comentario fijado. Continúa diciendo qué puede hacer para ser mejor todavía. Algo que podría mejorar es la densidad en su espalda. Ha añadido un nuevo músculo ahí, pero le falta esa dureza, tiene que madurar ese músculo. Pero podría abrir un poco más en el doble bíceps y se le vería más amplio. Puede mejorar un poco más el pecho y en general hacer lo mismo que ha hecho de un año para otro. Dice que es un competidor increíble y que cree que solo pesaba 201 libras. Es decir, que le quedan otras 11 libras de músculo para meter. Son casi 5 kilos. Y si ya así es imbatible, imaginad con 5 kilos más. Ahora vamos a hablar de Clarida. Clarida ha perdido tamaño un poco demasiado. Hemos visto cómo ha perdido tamaño, anchura en las piernas de frente y de espaldas y el pecho tiene que mejorar. Ha perdido músculo en este. Cuando lo comparas con un culturista tan impresionante como Keon se ve la diferencia. La condición era muy buena. Todavía tiene esa densidad y ese músculo denso, pero tiene que volver a añadir tamaño manteniendo la cintura controlada. Tiene que buscar su look del 2022. Es decir, ya no dice el 23, es el 22. Fijaos cómo ha ido empeorando año tras año. Pero el declive de Clarida en este último año, del 23 al 24, ha sido enorme. Él no dice nada más de Clarida, no habla más, ya lo digo yo. El pecho plano, vacío. La cintura salida y dilatada en algunas poses. En la de pecho de lado se le salía y le quedaba fea. Llena completamente de pliegues. Un abdomen borrado y difuminado pese a la gran condición física que trajo. Porque tiene un montón de piel sobrante y de pliegues de piel. Ha perdido un montón de tamaño, pero exagerado lo que ha perdido. Ya os puse fotos comparativas, os las vuelvo a poner. Las piernas están completamente planas. Tiene bultos y piel y cosas extrañas por la espalda. Tiene el pecho y los hombros llenos de venas. Incluso llegan a ser desagradables. El pecho es inexistente. En general, la peor versión que he visto de Clarida en muchos años. Por estas cosas no entendía que pudieran ponerlo segundo. Pero Tyler Manion parece que no ve nada de eso. No comenta lo de los pliegues de piel, lo de la distensión abdominal. No comenta nada de lo que yo estoy diciendo. Que creo que es tan evidente. No salta tanto a la vista. Porque ahora vais a observar que no ha criticado prácticamente a estos hombres. Pero cuando ahora habla de Ángel Calderón le dice todo menos guapo. Pobrecico. Tenemos a Ángel en tercer lugar. Tiene que mejorar obviamente los brazos. En esto estoy de acuerdo. Ángel tiene poco brazo. Necesita más bíceps y más tríceps. Especialmente bíceps. En la pose de frente de doble bíceps no se ve nada bien. Tiene que trabajar en mejorar su cintura. Cuando lo comparas con Clarida su cintura se ve más ancha. Ya sí, bueno, su cintura, sus hombros y su cadera y su todo. Es que Clarida es súper estrecho. Mide 1,50. Es súper estrecho. ¿Cómo no va a tener la cintura estrecha? Aquí señala la cintura de Ángel. Pero no señala que Clarida tiene las clavículas súper estrechas, por ejemplo. Ángel es ancho pero su cintura lo es también. Clarida tiene mejores brazos y hombros. Lo de mejores brazos no sé por poco. Y los hombros bueno. Pero no dice nada del pecho, ¿eh? En ningún momento dice que Calderón tiene dos veces más pecho que Clarida. Más duro y más grande. ¿Qué pasa? Clarida le gana a Ángel la pose de pecho de lado por los hombros. No sé. Ángel tiene buena espalda pero puede tener más densidad. Sí, bueno, podría tener más. Aunque la espalda de Ángel me parece que es bastante densa. No sé. Yo si le achacase algo sería otras cosas como lo de los brazos o los abdominales más profundos. Comenta Tyler Mannion que tuvo una excelente condición. Menos mal. También dice que ha sido muy consistente durante estos años y seguramente cogerá la crítica y hará mejoras. Es decir, tenemos a la mejor versión de Calderón en cuanto a tamaño y balance muscular. Ha conseguido controlar bastante la cintura. Le han crecido las piernas. Ya tienen más bombeo hacia afuera. Ha mejorado la espalda. Ha mejorado todo. Clarida ha empeorado exageradísimamente de un año para otro. Literalmente su peor versión hasta la fecha. Y aún así, Clarida ha quedado por delante de Ángel. Teniendo pliegues de piel. Teniendo esa dilatación. Los acúmulos de venas. El pecho totalmente plano y vacío. Las piernas planas. Y siendo notablemente más pequeño. En fin, no entiendo. Y para terminar os voy a contar lo que ha dicho de Kerryt bajo el que ha quedado en cuarto lugar. ¿Vale? Tiene que traer la misma condición que los otros tres hombres que tenía delante. Es la principal cosa en la que tiene que mejorar. Puede tener un mejor control del abdomen y también añadirle detalle. Tiene que trabajar en añadir un poco de músculo más denso especialmente en su espalda. Y sí, estoy de acuerdo. Creo que este tío tiene potencial para... No sé, incluso llegar a quedar tercero o segundo en algún Olimpia si esto sigue así. Pero es que desde luego necesita mejor condición. En fin, Clarida va cada vez en más declive. Cada vez sale peor y peor. De hecho, el que le ha destruido el físico ha sido Matt Jensen. También traje hace poco un vídeo sobre él. Y cómo ha acabado con el físico de varios culturistas. Os lo dejo también en la descripción y comentario fijado. Kion está en su mejor momento. Y seguramente el año que viene vuelva a sorprender al mundo. Y Ángel siento que sigue haciendo mejoras y aún tiene margen de mejora. Veremos qué es capaz de hacer en otro año o más. No me parece justo lo de Clarida y Ángel. No sé a vosotros qué os parecerá. Tengo la sensación de que han criticado en exceso a Ángel y a Clarida. Han hecho la vista gorda con muchos de sus fallos. Así que eso, nada más. Os leo en comentarios. Gracias. 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 Gracias.